bueno pues aquí tenemos otro ejemplo aquí de terra classic y shiba inu con el website de market cap off que usted lo puede checar también ahí y verlo para ver más o menos darse una idea qué precio tendría o llegaría la moneda al momento que alcance el market cap de la otra moneda o sea un market cap mucho más alto estamos viendo ahorita aquí mismo tenemos a terra classic que está con el precio de los tres ceros con 19 904 shiba inu está con los tres cuatro ceros con 34 aquí tenemos también el precio y vamos a checarlo rapidito aquí mismo si eso llegara a pasar que shiba inu alcance o mejor dicho terra classic alcance ese market cap de 20 billones miren aquí el market cap de shiba inu sabemos ahorita mismo se mantienen 20 billones y el market cap de terra clásica ahorita mismo es de 1.1 billón de dólares lo que ellos están calculando aquí mismo basado a esto es que están calculando en la circulación de supplies con la circulación de supplies que tiene shiba inu shiba inu pues saben ustedes que tiene como 549 trillones de monedas y solamente terra classic pues tiene menos tiene menos a monedas que vienen siendo 5.8 trillones de monedas que tiene ahorita mismo terra classic así que es menos a la que tiene shiba inu entonces qué precio estaría alcanzando al momento que alcance ese precio bueno pues estaría entre los dos ceros con tres estaría haciendo 17.6 veces más del precio que estamos viendo ahorita mismo así que a pesar de los tres ceros con uno estaría eliminando más o menos un cero más a poniéndose a este nivel de los tres ceros pero necesita un market cap de 20 billones acuérdense si terra classic empieza a reducir también ese supply si quita tan siquiera un trillón a pronto más para que quedarse en los cuatro trillones de circulación tal vez el precio estaría entre los dos aquí dos número dos o tal vez número uno mejor dicho número cuatro aquí más más arriba o número cinco dos ceros con cinco dependiendo dependiendo todo es basado aquí en su market cap ahora si alcanza su market cap a terra classic de shiba inu que tuvo un all time high más alto entonces que su market cap fue de 41 billón de dólares entonces terra classic estaría ya entre los siete dos ceros con siete solamente le faltaría un poquito más para llegar a ese centavos pero para eso necesita tener un market cap más o menos más alto vamos a ver si un market cap más o menos de ahorita dogecoin que tiene ahorita 92 no 2 vamos a ver a cardano que tiene un market cap de 25 todavía está ahí tiene que ser un market cap un poquito más alto xrp tiene hasta los 5 33 billones vamos a ver cuál es el otro solana que tiene un market cap de 57 mire si más o menos si a terra classic alcanza el market cap de solana que es 57.4 billones yo creo que 58 60 billones ya terra classic estaría en un centavo estaría en un centavo ahí mismo la moneda entonces que son más o menos ese precio bien vi miren si alcanza el precio de 65 billones estaría ya en un centavo un poquito más de un centavo haciendo 56 veces más pero necesita ese market cap de 65 billones de dólares yo creo que sí es posible que podría estar pasando en este pulmón que todavía estamos empezando como tú puedes ver aquí a bien vi tiene un precio de 423 dólares y terra classic todavía entre los tres ceros con uno pero 65 billones yo creo que no es imposible de llegar a esa meta ya que el mercado ahorita más grande que es a bitcoin con más de un trillón de dólares yo creo que sí es posible que estas monedas puedan alcanzar esos 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 niveles solamente lo que falta es que entre volumen compren la moneda salisten en otros exchange robin hood a también a coinbase para que así entre más volumen pero eso viene amigos así que si alcanza esos market cap hasta ahorita estaríamos viendo un centavo pero tan siquiera el market cap de shiba inu al que estamos viendo ahorita mismo que son 20 billones estaríamos viendo los dos ceros con tres y cuánto estaría haciendo de ganancia lo que tú tienes acumulado ahorita mismo a estos precios dos ceros con tres o un centavo cuánto estarías haciendo de a tu comentario que vamos está revisando también tus comentarios y mandando saludos leyendo los para así seguir haciendo más vídeo y más contenido para todos ustedes así está amigos este precio estaría llegando tierra casi si alcanza el market cap de 20 billones de dólares al que estamos viendo ahorita mismo te gustó el vídeo dame la y comenta y nos vemos y suscríbete por supuesto porque estamos subiendo vídeo aquí todos los días regresamos con más vídeos más análisis y vamos a estar viendo también que lo que está pasando en twitter ex a ver qué noticia hay qué controversia de qué están hablando ahorita mismo de las criptomonedas no se me vayan que venimos con mucho más